¡Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia! Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos 360 hablando de una polémica que se revive cada 31 de octubre. La celebración o no de la noche de brujas o el Halloween. Que para algunos es un culto a la muerte y al satanismo y no una fiesta de niños. En ciudades como Bogotá, desde el Consejo piden prohibir Halloween por hacer apología a la brujería y poner en peligro a los niños. Sin embargo, otros sectores dicen que de satánico no tiene nada el Halloween. Y que los políticos deben concentrarse en otros problemas. ¿Debemos prohibir la noche de brujas? El tema de debate esta noche en 360 y también hablaremos esta noche de la polémica que ha generado el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional al cantante canadiense Justin Bieber para que pintara grafitis en una concurrida calle de Bogotá. El general Palomino dijo que acompañaron a Bieber a pintar grafitis para apoyar una expresión artística. Mientras desde la Alcaldía de Bogotá señalan que es un mal mensaje que mientras los policías los persiguen a los grafiteros bogotanos, acompañan a un cantante a hacerlos donde quiera. Y también hablaremos esta noche, si tenemos la franja completa, de estas polémicas sillas RIMAX convertidas en sillas de ruedas para personas de escasos recursos en el departamento del Magdalena. Las sillas plásticas fueron parte de una donación realizada por la gobernación del Magdalena. Sin embargo, ahora se dice que se pagó por esas sillas cerca de 300 mil pesos cuando la Fundación Internacional que las fabrica las cobraba a 150 mil. ¿Qué pasa con estas polémicas sillas? Lo debatiremos esta noche y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a los concejales Angélica Lozano y Marco Fidel Ramírez y también a Ricardo García Duarte y a Mario Morales. Concejal, qué placer. Caballeros, un gusto. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Bueno, vámonos a nuestro primer debate. Concejal, por obvias razones empiezo con usted. Mire, usted ha dicho, y quiero más o menos enmarcar esto, para qué voy a leer sus palabras, yo tengo acá para que usted las diga. Usted ha dicho que estas celebraciones como el Halloween deben suspenderse. ¿Son satánicas? ¿Usted las ve de esa forma? ¿Influencian mal a los niños? ¿Qué pasa con el Halloween? Gracias, Hassan. Buenas noches para los compañeros de CED. Evidentemente yo he propuesto que la fiesta del Halloween se prohíba en Bogotá porque considero que es una fiesta manifestamente satánica, diabólica, que induce a los niños y a las niñas justamente al satanismo y a la brujería. Nos han impuesto, hemos dejado que nos importen, una fiesta que no corresponde a nuestra cultura, que no promueve principios y valores y que evidentemente corresponde al interés de los comerciantes, por un lado, incrementan sus ventas, corresponde al interés de los satanistas, por otro lado, justamente porque esta es una noche predilecta para los cultos satánicos, para los ritos que evidentemente honran dichas costumbres, que son ajenas a nuestra cultura y que evidentemente transmiten a los niños y a las niñas un mensaje bien inconveniente. Y por supuesto, en mi humilde opinión, lesiona gravemente una fiesta como esta, no solamente el carácter moral de los niños y de las niñas, sino obviamente su visión espiritual de la vida. Y naturalmente eso, en mi opinión, no conviene. Por esa razón, Hassan, por considerar diabólica la fiesta del Halloween y por considerar que induce a los niños al satanismo y a la brujería, he propuesto que se prohíba en Bogotá. Usted lo ha dicho abiertamente. Mario, ¿só cómo lo ve? Yo creo que es diabólica, entre comillas, pero por otras razones, muy distintas a las que suele ser concejal. Es diabólica por lo comercial, porque se convirtió en una fiesta de convencer a los niños y a las familias a comprar disfraces y a comprar dulces. Es comercio puro, en ese sentido es diabólico. Y podríamos decir que es diabólico en otro sentido al decir que no es una fiesta nuestra, que es una fiesta impostada, que es una fiesta importada. Como muchas. Que no corresponde con nuestra idiosincrasia, que no tiene nada que ver con nosotros. Que resulta de una confluencia, de un sincretismo de religiones a lo largo de la historia que nunca tuvieron ni connotación diabólica ni connotación satánica. Tanto así, que hace menos de un siglo que comenzó a tener, digamos, vigencia, la fiesta que se celebraba en esta fecha, correspondía justamente a la fiesta de todos los santos, que era el 13 de mayo. Así es. Y hubo un sincretismo religioso y justamente por quitarles esas connotaciones presuntamente malignas, se unieron la fiesta de todos los santos y la fiesta de los difuntos. Por ahí se encontraron... Ahí se mezclaron. Se mezclaron. Hubo un sincretismo religioso, pero absolutamente nada. En su origen es una fiesta celta que tiene que ver con el cambio de año, con el fin del verano, con las cosechas. Pero a ver, ¿eso nunca se ha disfrazado? Pero es que el disfraz que utilizaban los celtas es el disfraz inani, el disfraz fútil que utilizamos ahora. Es un disfraz de diversión. ¿Para qué utilizaban ellos el disfraz? Una especie de espantapájaro para espantar los espíritus malignos. Era justamente lo contrario. Se disfrazaban para espantar el mal, no para atraerlo. Concejal, ¿usted cómo lo ve? ¿Es satánico? ¿Se está, mejor dicho, invocando el mal? ¿Se está dañando y pervirtiendo a los niños? ¿Cómo lo ve usted? Aquí lo único malo es darle importancia a lo que no lo tiene, es desviar el foco de la función pública en donde debe estar. Bogotá tiene unos retos inmensos. El presupuesto al año entrante se va a recortar, el SITP no despega, tenemos unos retos ambientales. Y andar proponiendo algo imposible, prohibir. Eso es un ánimo taquillero para proponer cosas que hacen mucha huya, como se logró, pero que no tienen fondo, no tienen sustancia. Y a mí me da pena que a gente como uno en estos cargos le paguen por proponer bobadas inviables. Es como prohibir el día de la secretaria, el día del amor y la amistad, prohibir la Navidad. Cada quien. Bien, yo me divertí hoy viendo niños, familias, gente adulta, bonito. ¿Centros comerciales llenos? A centros comerciales. Mis primitos ayer haciendo esos disfraces, haciendo con cartulina, con pinturas. A otro le compran una máscara. Así es por comercial que se acabe la Navidad. Algo más comercial que la Navidad, perdón. Entonces, no. A mí me da pena con la ciudad, le ofrezco excusas ajenas porque no es el consejo a Bogotá el que proponen. En el consejo pasan muchas bobadas, es una patria boba, de hecho, pero que no se confunda. Tenemos unos retos inmensos y a mí me pareció lindo ver familias felices, parejas jóvenes, adultos, con niños. Hay un tema y es que los niños se lo disfrutan. Sí, los viejos también se lo disfrutan. ¿Sabe qué es lindo? Que hoy mucha gente compró unos dulcecitos o hizo unos dulcecitos y los tiene en la puerta para algo que nunca hacemos. Abrirle la puerta a un vecino y compartirle un dulce. El que tiene mucha plata da un dulce de 200 pesos. El que tiene poquito uno de 50. Se me hace lindo. ¿Cuánto tenemos esa interacción los ciudadanos? Se me hace una forma bonita de compartir. No, ahí hay posiciones sobre la mesa. ¿Cómo lo ve usted? Prohibicionismo, nada. Nada de prohibicionismo porque es una cosa autoritaria y reaccionaria. Fiesta sí y mucha. El problema de oponer religión a fiesta no refleja más que ignorancia. Porque la fiesta finalmente que tuvo al comienzo, las fiestas pagadas que tuvieron al comienzo una relación problemática con el cristianismo, terminaron en una suerte de conciliación que no hay que olvidar, sino recordar que el carnaval precede a la Semana Santa. Fue la forma como finalmente cristianismo y paganismo terminaron articulándose en una alianza y en una comprensión mutua. ¿Por qué? Porque es que no solo es sacrificio en el ser humano, sino también fiesta y expansión. La fiesta tradicionalmente ha sido el momento en el que se expresa la posibilidad de transgresión, que es la posibilidad de tener un momento de libertad frente al poderoso. De manera que la iglesia, que al comienzo era un poco reticente, negativo testimento a las fiestas, y a las orgías terminó finalmente conciliando porque comprendió que la fiesta también era carnaval y expansión siempre cuando obviamente después haya recogimiento en el cristianismo. ¿Qué dice usted de lo que le está diciendo, por ejemplo, la concejal Angélica Lozano? La concejal Angélica Lozano tiene un complejo de superioridad que lamentablemente no logra disimular. Y con demasiada frecuencia, con sus expresiones que pretenden ser elegantes, amables, cariñosas, lindas, tiene como estrategia normalmente subestimar a sus colegas y por la vía de subestimarlos, como es la especialidad de ella, pues colocarse por encima de ellos y menospreciar lo que ella califica como la escasa inteligencia, la escasa capacidad de promover ideas, la escasa capacidad de aportarle a la ciudad. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a su estilo y evidentemente pues yo no estoy aquí para censurarse. ¿Usted cree que digamos cuando ella le dice, concejal, por ejemplo, los temas de Bogotá, que son temas muy puntuales, la ciudad realmente vive una crisis profunda, en muchos frentes, hemos visto lo que ha pasado con el último alcalde antes del señor alcalde Gustavo Petro destituido, lo que estamos viendo ahora en un proceso donde el alcalde se encuentra también medio, en un proceso de investigación en la Procuraduría, además, un tema del carrusel de los contratos y todo lo demás. ¿Usted sale con esa propuesta? ¿Usted está en su derecho de lanzarla? ¿Es legítimo? ¿Ese es el tema que necesita Bogotá en este momento? ¿Bogotá necesita esas propuestas o necesita otras propuestas? Como dice la concejal Lozano. Yo creo que Bogotá es un escenario de muchos temas. Yo creo que si hay un concejal en Bogotá que también permanentemente plantea alternativas sobre los problemas de Bogotá, es el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, y sea de un concejal que permanentemente plantea debates importantes a Bogotá, es el concejal Ramírez. Ese tema de plantear temas no es solamente monopolio de la honorable concejal Angélica Lozano. No, 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 no. Y este no es un tema que lo he planteado para que sea un tema taquillero. ¿Lo escribió? ¿Lo redactó? Yo creo que aquí hay otros concejales más taquilleros, pero más que taquilleros, yo diría más vitrineros y vitrineras. Pero yo estoy aquí por una razón sencilla. Mire, yo creo que tenemos que pensar en los niños. Una fiesta como esta es evidentemente una fiesta absolutamente inconveniente. Y no corresponde a la visión de una expresión de fanatismo religioso, no corresponde a la voluntad de prohibir por prohibir, como lo ha mencionado uno de mis compañeros de la mesa, es que yo creo que tenemos que cuidar el corazón de los niños y el corazón de las niñas. Y cuando uno ve en esta ciudad, por ejemplo, a niños y niñas disfrazados de brujas, de duendes, de adivinos, de monstruos, ¿qué es lo que está haciendo esta fiesta? Además, lo que está haciendo esta fiesta es inducir a los niños a una visión realmente inconveniente que tiene finalmente como objetivo promocionar el satanismo y también a la mujer. También es que frazan de cenicienta. Es que una cosa es la expresión de la recreación con vestimentas inocentes, sanas, inocentes y una muy distinta es toda esta parafernalia comercial que evidentemente lo que se está exaltando es el satanismo, la brujería, tanto que hoy en Armenia, las autoridades de Armenia han determinado proveer vigilancia policial a los cementerios porque los satánicos, en esta fecha predilecta para ellos, justamente buscan profanar las tumbas y ver que ni está más parqueado. Yo creo que los satánicos necesiten fechas ni lugares en el calendario. Pero usan esta, ¿cómo una fecha predilecta? Esta fecha no tiene nada que ver, digamos, en una perspectiva real. El Halloween es una construcción mediática, nació como una construcción mediática, como Halloween, ¿verdad? Fue una construcción del cine norteamericano, porque es una fiesta norteamericana esencialmente. Creo que algunos de mi generación temblaron, como yo, en el teatro con la noche de Halloween de Carpenter, que fue la que le mostró al mundo lo que significaba el Halloween como sinónimo de terror, como sinónimo de susto y como sinónimo de este tipo de cosas. Antes de ello, el Halloween era y sigue siendo un juego, un trato, que ni siquiera es traducido como truco o dulce, sino susto o dulce. Es su traducción directa. Y es ese juego, ese juego de yo te asusto o me das un dulce... O te hago un cambio. O te hago un cambio. Pero es una construcción mediática. Y creo que prohibirlo es otra construcción mediática. Creo que le hace más daño invitar al prohibicionismo, que pone de relieve, digamos, estas tendencias que existen, las tendencias satánicas, las tendencias demoníacas, sí, existen. Pero al proponer ese tipo de prohibicionismos indebidos, desde ese punto de vista mediático, lo que hacen es poner en la palestra un escenario que no... Pero no digamos que las promociones se tramo. Pero mira, tiene tanto ánimo mediático esta supuesta propuesta. Es propuesta, está escrita, es viable, es inconstitucional. ¿Qué tal prohibir el día de la secretaria? Hoy no se pongan antifascada a quien. Esos fanatismos, yo no sé de satanismo. Lo que sé es que a una gente le renta, le da ganancia sembrar miedo. Y va a asustar, porque eso a alguna gente le da poder sobre otros. Yo no mezclo aquí cosas con iglesias, y esta es una fiesta de origen religioso, lo que sea. Mañana, por ejemplo, es una fiesta importantísima en México y para muchos pueblos el Día de los Muertos. ¿De los Muertos? Bonito que sea desde un juego hasta reflexionar y pensar en los muertos, en los seres queridos que ya no están. Pero aquí no hay ninguna propuesta, aquí que no se engañe. Aquí lo que hay es un show para salir en medios y lograr poner un tema, y ahí es donde a mí me da vergüenza. De verdad, hay mucho por hacer en Bogotá para decir que se proponga esto. O lo plagió. Uno, el tema de la banalización o trivialización de Satán y de la muerte. Me parece muy bueno eso. Que haya juegos, que haya fiestas como la fiesta de Río Sucio, en cantas de trivializar al diablo. ¿Para qué? Porque tiene una cosa muy buena, que disipa el miedo. Que es justamente el fundamento de ese tipo de creencias como las de Satán, para dar miedo y a conductar, no por la apropiación de valores, sino por el miedo a la gente. Dos, eso tiene que ver con ciclos de la vida. Uno de ellos es la muerte y todas las culturas han tenido ritos sobre la muerte. ¿Qué es lo que es esto? Una especie de festividad sobre la muerte. Hoy vamos a repasar el famoso texto de Rulfo sobre Pedro Páramo. Y es justamente en la cultura mexicana la expresión de que la muerte es otra forma de vivir. Es una realidad. Tiene 20 segundos, José Mario. Yo creo que cada uno es libre de hacer sus propuestas. Y por supuesto que la gente es libre de opinar sobre ellas. Evidentemente yo sí estoy muy preocupado por el corazón de los niños y de las niñas. A la consejera Angélica Lozano poco le preocupa eso. Porque hoy a nuestros niños y a nuestras niñas se les envenena con la ideología de género para venderles la idea de la normalidad fantástica de la diversidad sexual y para que pierdan su identidad por el camino. Se les vende la idea de que no hay ningún problema, de que el coqueteo con el satanismo, la brujería y el ocultismo es una cosa absolutamente normal y recreativa. Pero no, señores. El corazón de los niños y de las niñas hay que cuidarlo. A la consejera Angélica Lozano no le interesan mucho los niños y las niñas. A mí sí me interesan porque en Bogotá los están envenenando en los colegios con la ideología de género que usted promueve, doctora Angélica. Los están envenenando con la promoción del satanismo y el ocultismo que es lo que se promueve en esta fecha que tiene algo más que recreación, parafernalia, alegría prenavideña, etc. Aquí hay un gran peligro. Y por supuesto que la acción diabólica de una fiesta como esta hay que evitarla en el corazón de los niños. ¿A la doctora Angélica no le gusta? ¿Usted le contesta algo? Claro, no. Ya nos fuimos, pero... Los niños me importan tanto y los adolescentes que hay que evitar, por ejemplo, el embarazo adolescente. ¿Poco le importa, doctora Angélica? ¿Para qué yo no voy a hacer aquí show proponiendo bobadas? No, cosas serias. Educación sexual para que su hija no quede embarazada a los 15 años, ni su hijo. Entonces, ¿está más obligado de mi vida? ¿Qué es lo que les gusta usted? En la ciudad, por supuesto, también hay mucho tema. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a la posa 360 y ya regresamos. ¡Pero niño! Regresamos a 360 y estamos viendo imágenes cortesías. En la ciudad, por supuesto, donde vemos a Justin Bieber, el cantante canadiense, pintando grafitis en Bogotá. Mucho se ha debatido. Ha sido un tema que se ha debatido desde muy temprano y no quiero pasar la oportunidad de poderlo hacer con ustedes porque si uno lo ve en perspectiva, aquí ha pasado el caso del grafitero, el joven becerro. Y ahora estamos viendo esto, escoltado por la policía, parando el tráfico. Ese grafiti no se hace en dos minutos. Eso es dedicarse a pintar un buen rato. Eso ha generado una polémica. ¿Usted cómo ve lo que pasó con Sebana? Pues es lamentable porque es un ejemplo más de privilegios. Privilegios para el poderoso de Bogotá o privilegios para el poderoso canadiense, cantante famoso que viene. Los grafitis, como ese manchón que estaba haciendo el pelado, que en realidad es publicidad. Uno ve bien y él se está publicitando a sí mismo y no hay ningún arte, aunque el arte cada quien lo calificas. Una apreciación subjetiva. No se puede hacer. Y la policía lo sabe. Está en el código de policía. Entonces, los señores policías, en lugar de escoltar y proteger al poderoso y visitante famoso, tenía que decirle, señor, eso no se puede hacer y tiene que retirarse. Pero no, hay cuatro camionetas estacionadas para... Tenía seguridad privada, además. Seguridad privada y policía. Entonces, la policía le tiene que decir a la seguridad privada, si es que no habla inglés, que no puede hacerlo y no es a cuidarlo, casi que a tomarse autógrafos y fotos con él. Es una vergüenza que al débil se le cae con toda la mano fuerte, abusando del poder hasta escenarios brutales como los que sucedió con el grafitero. Miren lo que dijo el senador Camilo Romero, quien fue quien adelantó varios de los debates justamente frente al tema del grafitero asesinado. Y dijo, no recibió protección alguna en su momento, sino por el contrario, recibió un disparo que le causó una muerte. Ahora, esto veamos en una perspectiva más amplia. Aquí, no solamente pasa esto, en Miami a un muchacho colombiano grafitero por estar haciendo un grafitero le pusieron un teaser eléctrico y terminó muerto. ¿Usted cómo ve lo que pasó? Pues a mí el contraste me parece horrible, pero por lo criminal que fue el asesinato del joven Becerra. Digamos, el contraste es ofensivo, es doloroso. Pero a mí, por lo demás, me parece muy bueno. Me parece una demostración, un mensaje fabuloso el hecho de poder hacer grafites. Los grafites, independientemente de la calidad artística, han venido a convertirse, digamos, en la antropología urbana, han venido a convertirse en manifestación en busca de identidades de un poco de jóvenes que necesitan, por alguna forma, afirmarse. Claro que no es el caso de Justin Bieber, pero sí en todas las capitales del mundo hay esa tribu urbana de jóvenes que quieren manifestarse de esa manera. Pero que existe el doble de hacer. Que hay una flexibilidad y no un tratamiento represivo contra ese tipo de manifestaciones de identidad. Obviamente, con los controles del caso, para que no vaya a suceder eso en monumentos históricos, en patrimonios arquitectónicos. Pero en muros, ¿por qué no? Si esas son formas de manifestarse. Cuéntame la cosa. ¿Usted se imagina a un cantante popular colombiano llegando a Washington o bajándose en la Quinta Avenida de Nueva York y sencillamente decir, me voy a bajar con una lata de pintura? Y a un señor Dios me decía, es un vallenatero. Y usted quiere decir, no, venga, voy a pintar acá en la Quinta Avenida de Nueva York. Voy a hacer un graffiti una hora y voy a obstaculizar el tránsito. A ver qué le hubieran hecho o qué le hubieran dicho. Lo ofensivo es el doble rasero y la doble moral. A ese señor mismo le ponen dos teasers. Eso es lo ofensivo. Pero por lo mismo que es ofensivo, es bueno que surgen este tipo de manifestaciones. Para poder tener una mirada mucho más flexible y tolerante con los chicos grafiteros en el mundo. ¿Qué dices al respecto? A mí me parece que es una estrategia publicitaria, digamos. Es una autoestrategia publicitaria de un personaje que ha nacido de la autopromoción. Todos sabemos que surgió de YouTube y casi que es autocontenido. Casi que no necesita de nada más porque él en su canal de YouTube... Él mismo se vende. Y en sus redes sociales se vende en todo lo demás. Me parece que es una estrategia publicitaria para venderlo como otra persona. Como una persona que está en la perspectiva de la rebeldía de los jóvenes, de la expresión de los jóvenes y demás. Pero por eso mismo me parece demasiado superficial. Sí lo pintó él. Ese escudo que aparece ahí de Canadá lo pintó él. Si eso lo hubiera hecho un muchacho colombiano que decide parar el carro, estacionarlo en la 26, bajarse con unos amigos y decir, ¿saben qué? Voy a hacer aquí un mural y lo voy a pintar ya mismo. Y me voy a quedar aquí 45 minutos pintando. Y hubiera llegado la policía. ¿Qué hubiera hecho? Seguramente lo hubiera pasado mal. Seguramente lo hubiera pasado mal. Pero hubiera sido un artista el que lo pintó. ¿Verdad? Es decir, un joven expresándose. ¿Esto aquí es porque es alguien de nacionalidad? ¿Canadiense? ¿Establece un cantante? Es el muchacho un escenario que me parece que es montado, digamos. No está la expresión genuina y espontánea de una persona que quiere expresar algo, que quiere lanzar un mensaje. Si uno mira los grafitis... Ahí vamos a ver las imágenes porque me interesa mucho que vean cómo la policía, por supuesto, y la seguridad privada de Justin Bieber, lo que hace es contener el tráfico. Miren, váyanse por un lado, ahí les de la patrulla con las sirenas. Y lamentablemente ayuden al show publicitario, digamos. Pero yo quiero preguntar a todos los compañeros panelistas, ¿porque sea famoso y porque busque publicidad hay que deducir entonces que hay que reprimir a nosotros jóvenes? No, 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 no. Justamente, la gran pregunta es si hay un doble rasero. ¿Usted cómo lo ve, concejal? Bueno, yo creo que aquí las autoridades procedieron con suprema irresponsabilidad. Evidentemente privilegiaron a una estrella juvenil para que ensuciara la ciudad impunemente. Y por supuesto que la expresión manifiesta de arrogancia de ese conglomerado que había ahí con los escoltas privados marcando línea y ley en un escenario que evidentemente pues no tenían por qué estarlo haciendo. Me sorprendió también la imagen de la bandera canadiense en el marco de una mata de marihuana. La figura realmente es esa. Una vergüenza, dijo el secretario de gobierno de Bogotá, Sergio Garamillo, dijo. Calificó de ofensivos los hechos. Que es grave que lo haya acompañado la policía para darle gusto ilegal de pintar un grafite inaudito. Se burle de Bogotá y de Colombia. Eso dicen desde la secretaría de gobierno. Bueno, me parece que ha sido acertado en esa afirmación. La pregunta mía es por qué la autoridad que tenía que salvaguardar a la integridad ética de los muros donde estaban, estética de los muros donde estaban pintando, no lo hizo. Y evidentemente aquí uno ve unas paradojas fenomenales. Lo han compartido mis compañeros de sede esta noche en el sentido de que si eso lo hubiera hecho una persona, un muchacho de aquí, evidentemente lo hubieran cargado directo a la patrulla y por supuesto... Bueno, ¿qué pasa desde la otra óptica? ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si al señor Justin Bieber le hubieran cogido y le hubieran dicho, usted posiblemente está arrestado, usted no puede hacer eso? No puede hacerlo. Bueno, no puede hacerlo. Inmediatamente la difusión que eso hubiera tenido, entonces no hay que protegerlo. Hay que protegerlo porque no podemos dañar la imagen del país, los artistas dejarían de venir, no se puede hacer... ¿Usted piensa que eso es? No, es maravilloso, maravilloso porque una ciudad, mire, en nuestra sociedad va a haber justicia el día que tengamos un trato igual. Si hay unos con privilegios y los de Ruana fregados, esto no va a salir bien. ¿Así estamos ahora? Así estamos y cambiarlo es difícil porque hay mucha gente que se cree doctor importante, doctor el de un doctorado, el resto no. Pero el concededor de Chía. Imagínese el concededor de Chía. Y eso hay unos concededales peores. Pedagógico, decirle a este artista tan importante, el arte es maravilloso, el arte urbano es bienvenido, en Bogotá hay espacio, estos murales están abiertos para la expresión, pero no se puede en este lugar, por seguridad, en estos muros, tiene unas condiciones. Nos hubiera podido pedir permiso y hubiéramos buscado el sitio adecuado para que lo pudiera haber hecho sin tener que violentar la ley como lo hizo. No, pero es que eso es contradictorio. Es que la esencia del graffiti es el anonimato, y es la rebeldía, y es saltarse un poco las normas. Por eso es que me parece contradictoria la presencia con policía y con escolta haciendo un acto que el resto de los ciudadanos jóvenes hacen como un acto expresionista de rebeldía, pero dentro del anonimato, que es parte fundamental del arte mural de la calle. Por eso es que yo no creo en lo genuino del... ¿Usted cree que se menosprecia el graffiti? Es decir, porque la policía también ha dado unas declaraciones y ha dicho que está apoyando ese arte urbano. A mí me parece que es un graffiti al revés. En vez de pintar la pared, se pintó él. Para ocultar su escándalo en Panamá y para ocultar un escándalo que los medios no le hacen mucho eco hoy, y fue el escándalo después de los grafitis cuando se fue a los... Ya vamos avanzando, ya vamos avanzando. Esa afirmación finalmente, el fondo de esto es si los jóvenes anónimos, los jóvenes comunes corrientes, las tribus urbanas tienen la posibilidad o no de tener esa expresión de identidad. Yo creo que sí. Sí, pero es que también aquí hay un hecho que es evidente, y es que en Bogotá finalmente lo que tuvimos con la circunstancia de Justin Bieber es simplemente que en Bogotá no hay autoridad para poner orden. Uno pasa por cualquier puente y los puentes están ahí colocadas, el desorden, la sociedad, y evidentemente la policía dice que estaba ahí para cuidarlo. No era para cuidar la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las autoridades de ambiente, las autoridades distritales, no hacen nada, pasan de agache, no ejercen autoridad, y por eso hoy Bogotá luce como una película... Bien, tengo que ir a una pausa, José, y entro con usted para que pueda intervenir de inmediatamente. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Polémicos resultaron los grafitis elaborados por el artista canadiense Justin Bieber en la calle 26 la noche de este miércoles sin previa autorización de la administración distrital. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, manifestó su apoyo a la policía que fue criticada porque había enviado un mensaje errado a la ciudadanía cuando le prestó su colaboración al cantante. Permítame entonces decirle que si la policía ha estado cuidando a este artista, independientemente de los gustos que tengamos, pues lo hizo bien porque si no lo hace y cosas que pueden pasar, pasaran, pues sería un golpe contra la ciudad, no solamente contra el artista. Incluso el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, se refirió a este episodio en el que podría pensarse que los extranjeros pueden venir al país y actuar de la manera que lo deseen, violando normas y leyes sin que nadie se los impida. Todo extranjero en Colombia, así sea un artista o sea un trabajador común y corriente, tiene que respetar las leyes y la constitución política nacional. El hecho de ser extranjero no le da un derecho a cual ninguna persona del país, sea el país que sea, de violentar las leyes y la constitución política nacional. y obviamente que cualquier persona que haya sido violentada por las fuerzas militares y de policía en materia de sus derechos humanos, pues la fuerza militar y de policía tienen que responder porque tienen que ser garantes ante la sociedad colombiana que se respetan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre otros, las fuerzas militares y de policía. Aunque en la calle 26 salen grafitis, estos son con previo permiso y con temáticas específicas. Tal fue la pésima sensación que dejó Viver con sus mensajes en los muros de la 26 que el secretario de gobierno, Guillermo Jaramillo, los calificó de mal gusto e ilegal y consideró que irrespetó el trabajo que vienen haciendo los grafiteros en la ciudad. Regresamos atrás de Santa Concebal, le dije que le daba la palabra pero no nos sentaron. Los grafitis no se reprimen a disparos, y tiene que haber justicia en el caso de Diego Felipe y tiene que haber un saldo pedagógico en nuestra sociedad. No es la represión la salida, hay unas medidas, hay unos murales, hay una promoción, el arte constreñirlo y limitarlo también es difícil, pero hoy escuchaba al general Palomino decir no, es que estamos flexibles y apoyando. No, tenía que decirle esa amonestación, pero ya que está tan flexible porque anoche en Cartagena patearon y levantaron a un muchacho en patineta, entonces es la misma policía, entonces necesitamos unificar criterios y tratar a todo el mundo igual, y no a las patadas ni a disparos, sino con comprensión de los jóvenes y de sus actos de... Mire lo que dice Gustavo Trejos, quien es el padre del joven Diego Becerra que fue asesinado al joven grafitero, dice lo siguiente, y lo leo textual, más equidad para que los jóvenes grafiteros se les respete y se les permite expresar su arte, pues en la ciudad sí hay continuos abusos contra los grafiteros, los ven, los llevan a los CAI, les pintan el pelo, los golpean, y otros como el caso extremo de mi hijo, quien fue asesinado. Aquí lo que vemos es otra cosa, el escenario es el siguiente y se los quiero plantear más abierto, porque el tema sí tiene que ver al parecer con la nacionalidad, aquí vemos el caso de la gente de la DEA que fue asesinado y en cuatro días tenían capturados a toda la banda y el caso de extradición ya está en el despacho de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, si los señores no se hubieran ido de vacaciones, bueno, no de vacaciones, se fueron de viaje a los Estados Unidos y luego a Puerto Rico, posiblemente en estos días se estarían definiendo si esos delincuentes son extraditados o no, pero cuando lo mismo le pasa a un colombiano, hay en la mayoría de los casos una gran impunidad, no pasa nada, no arrestan a nadie, no encuentran a nadie y los pueblos se quedan quietos. ¿Hay que ser extranjero en Colombia para que funcione la justicia? ¿Hay que ser extranjero en Colombia para que la policía preste un mejor servicio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo vio usted, Ricardo? Es terrible. ¿Por qué es la sensación? No, es terrible porque denota todavía un lastre tremendo de reverencia, no solo sobre los extranjeros, sino sobre los poderes, digámoslo así, extranjeros. Hay todavía reverencia automática, hay cosas que ni siquiera se piensan mucho, sino que una autoridad como un policía o un ciudadano normalmente casi que automáticamente manifiesta esa reverencia frente a lo demás y actúa de manera distinta a la indolencia que puede mostrar frente a otro caso, no solo que sea economía, sino pobre, por ejemplo. Eso es terrible y evidente y eso es lo que hay que, digamos, corregir con debates culturales. Tiene razón, por otra parte, el padre del joven Becerra cuando manifiesta eso. ¿Por qué represión contra esos muchachos? Eso tiene que ser tratado pedagógicamente y además con debate, el debate público sobre si eso estéticamente tiene un valor o no tiene un valor, es distinto al manejo puramente represivo que es rechazable, que no deja ningún saldo pedagógico y que por el contrario crea cultura represiva en las relaciones humanas y en las relaciones y del ciudadano. ¿Tiene la palabra? Ahora, realmente a mí me ha llamado la atención, es muy típico en esta administración de la Bogotá progresista que de progresista no tiene absolutamente nada, que los funcionarios van por un lado y el señor alcalde mayor va por el otro. Lo acabamos de ver en la pantalla, el secretario de gobierno evidentemente censurando este tipo de manifestaciones de desorden, de suciedad, de ilegalidad y el señor alcalde mayor de Bogotá refrendándolas con toda la frescura que a él le caracteriza. No, refrendando a la policía. A mí me parece que con el tema de la policía por ejemplo también el señor alcalde a todas luces es un enemigo de la policía. No, señor. Era demostrado, lo demostró el pasado 29 de agosto cuando el ESMAD estuvo a punto de ser linchado y él estaba simplemente como cubriendo con un manto de tolerancia el comportamiento que le destruía en la ciudad mientras frenaba a la policía y hasta la censuraba por su determinación de colocar orden en la ciudad. No, determinación es abusar y los campesinos no, lo que se llama la determinación fue el maltrato de los campesinos de paro. Una cosa y sus funcionarios dicen otra. Permíteme que le conteste a la policía de Bogotá a la humanidad. Adelante, tiene la palabra. La policía en Bogotá y en todo el país necesitamos unos controles. La capacitación y la pedagogía con la policía es una urgencia. Estuve reunida con gente que trabaja en la noche en bares. Aquí no había pasado la tragedia de los muertos por un acto equivocado absolutamente es proporcionado como poner gafas por milagro. Me mostraron videos de tres noches distintas antes y después de la tragedia poniéndole gases. Eso no es proporcional a la falta ni a lo que hay que corregir. Necesitamos una oficina de control independiente porque ¿quién controla a un policía sobre el que un ciudadano ponga una queja? ¿Puede o no tener razón el ciudadano? De pronto un superior. Entonces un teniente un cabo tiene que investigar actos de un coronel. Eso va a pasar como la comisión de acusaciones. Nada. Entonces esos privilegios de fondo como lo dice Ricardo es lo inadmisible en nuestra sociedad. Nadie puede estar por encima de otro y no podemos legitimar esos actos de privilegio sea porque es extranjero o rico porque aquí el más discriminado es el pobre. La pobreza es la razón de discriminación en Colombia. Muchos dicen que por eso es el tinte cuando llaman a determinados países repúblicas bananeras porque pasan ese tipo de cosas y viene un extranjero y hace lo que le da la gana y tiene que salir el vicepresidente a decir hombre aquí la constitución la tienen que respetar todos no es un tema de si es un artista si es famoso pues no sencillamente esta es la norma esta es la ley ¿pasa eso acá? Yo creo que ese es el problema el mensaje que queda al final de cuentas porque genera confusión finalmente si está prohibido o no está prohibido hacer grafitis o quien lo puede hacer y quien no y quien no y en que momento y con que pretexto y creo que el mensaje está acompañado de un mal precedente porque no estamos hablando de un grafitero compulsivo de un artista tradicional que no puede resistir sus ímpetus creativos y tiene que salir de noche en medio de sus giras a pintar grafitis en las calles de las ciudades digamos este es un hecho aislado completamente en el caso de un personaje digamos que trata de un capricho ¿verdad? que me parece que insulta a los verdaderos creadores y a los verdaderos artistas de los murales callejeros y que se ven en franca desventaja en el tratamiento que tuvo frente a la autoridad bogotana para este tipo de situación ¿se burló de ella? luego el mensaje que queda es absolutamente contradictorio ¿vieron a una persona hacer show sin ser artista? es un artista del hip hop por si acaso que es el jefer que está conectado ¿por qué ocurre eso? hay una cosa sociológicamente demostrada con encuestas con estadísticas y hay ciertas reacciones automáticas frente al que de alguna manera es distinto y pobre el policía el ciudadano normalmente casi que automáticamente tiene un reflejo contra aquel que tiene una apariencia de más débil más vulnerable o más pobre un ejemplo en la culta Inglaterra cuando mataron al muchacho brasilero en el metro en la época de la reacción contra el terrorismo ¿por qué reaccionaron inmediatamente los policías en la culta Inglaterra? porque reaccionaron frente a la condición de negro y pobre y lo mataron inmediatamente ¿lo asociaron con qué? con terroristas ¿sí ves? sí, claro ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? es que Hassan y estimados amigos de la mesa es que el referente que hemos visto en este caso que es en muchos casos es que en Bogotá se ha perdido por un lado el respeto por la autoridad y por el otro se ha desdibujado el ejercicio de la autoridad ¿pero qué propioses desde el caso que vimos hace unas semanas del concejal de Chía que ya fue destituido hay un fenómeno muy particular nosotros esperamos que en Bogotá haya orden disciplina autoridad seriedad y cuidado pero lamentablemente tenemos un alcalde que no respeta la ley que cree que está por encima de la ley pero eso es un tema ¿eso es un tema de alcalde o es un tema distinto? es que es un tema que llega por la autoridad entonces el alcalde tiene que escoltar y vigilar cantantijos que no respeta la ley la policía tiene que tener unos procedimientos claros ¿qué más podían hacer? ¿qué más podía hacer también entendiendo las declaraciones también del general Palomino y demás y del coronel Camilo Cabana subcomandante de la policía de Bogotá que dice mire nosotros estábamos ahí a protegerlo pues no podíamos tampoco coger al señor y no tenía que mandarlo a una PJ esto era sin show decirle señor no se puede es que además está paralizando el tráfico ejercicio de la autoridad de cuatro carros en la avenida ¿qué va a pasar? entonces el comandante nacional de la policía no puede estarle dando ese mensaje a sus uniformados en todo el país ¿qué deje de hacer según el marrano? si es importante déjelo y si no no mire esto pasa en todo el concejal de Chía el procurador tenía desde hace un año el caso de sanción un año guardado a menos hubo show de RCN que tuvieron las imágenes sanción destitución ¿por qué no lo hizo hace un año? mire los concejales de la corrupción en Bogotá preso por corrupción lo dice un juez medida de aseguramiento y en el consejo hay gente el concejal Marco Fidel dice que yo al caído caerle no yo soy ciudadana y ese concejal un juez lo puso bajo medida de aseguramiento tiene que estar en la picota y dejar la silla frente a ese caso excedió de una forma abusiva e inconveniente y se extralimitó cuando una persona pobre roba nuestro país le cae la justicia cuando es alguien de cuello blanco amigo Marco Fidel es protegido no señor él está bajo medida de aseguramiento por pruebas de corrupción entonces miramos para el techo no señor un concejal que roba la ciudad merece más castigo es agravante porque la única función es cuidar y vigilar ¿qué podemos decir si el señor Emilio Tapia está en la calle en fiestas? ahí está más o menos lo que pasa en el carrusel vamos a la pausa y ya regresamos en 360 regresamos a 360 importante también porque nos estamos en vivo son las 8.48 nos escriben mucho en twitter todos nuestros televidentes a través del país y de la señal de cable noticias y dicen lo siguiente mire ustedes están malinterpretando absolutamente todo eso es un mensaje es un mensaje que quiso dejar este hombre Justin Bieber a sus believers y por supuesto estaba en su derecho de hacerlo y esto no tiene nada que ver con saltarse las normas ni con saltarse el orden jurídico ni con irrespetar a la ciudad ni mucho menos a los colombianos lo que estaba haciendo era dejando posteado un mensaje de recuerdo que dice frente a ese tema que poste en facebook que poste en instagram es que se hace publicidad su disco a mi es que lo que me importa es la actuación de la autoridad en Bogotá si no lo que hizo él y en este caso de la policía si al tipo había que decirle perdón córra se suba el carro y quite no puede estar obstruyendo el tráfico no puede duplicar su forma de expresión tiene suficientes formas de expresión suficientes vías de expresión tuvo 120 minutos en el escenario desde que llegó tiene las redes sociales un canal con millones de seguidores para que tengamos que además facilitar la posibilidad de dejarle un mensaje a los creyentes en Justin no, me parece que ahí la autoridad no tiene que cumplir el mensaje Hassan ¿qué mensaje? bueno, pues ese es el mensaje a una gente que va a pasar y la toma es una foto de la vida de Canadá es un canal de una mano de un canal de un canal de un canal de un canal de seguidores de la juventud en magnitudes muy grandes millones 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 es uno de referentes negativos para la juventud moderna eso se lo vive es lo negativo es diabólico y además es el mensaje es satánico miren el mensaje miren el mensaje tan deshonroso para su propio país la bandera de Canadá enmarcada en una mata de marihuana ahora estamos en una ciudad en la que el propio alcalde pues no ve con malos ojos el que tema el consumo de la marihuana respaldó usted está de acuerdo pero eso es un mensaje un negativo a ver, a ver vamos por partes vamos por partes a mí no me gusta no soy amiga de las prohibiciones las prohibiciones ayudan es a los negocios clandestinos y a que se eduquen yo no creo en la prohibición todas las drogas porque sabe que miren el narcotráfico los muertos los ponemos nosotros la plata se la llevan al extranjero al cuello blanco de Colombia y los de otros países la consumen no creo que en la prohibición creo en la pedagogía la marihuana como la mata de coca hay como 80 y pico de variedades de matas de coca y aquí estamos condicionados por lo que los criminales hacen del narcotráfico creo que esas matas lo que hay es que regularlas para un consumo como lo están haciendo en Uruguay en Holanda pero es que aquí el fanatismo es que el miedo vende recuerde siempre que hay gente a la que le sirve el miedo y gritar y satán y todas las cosas les funcionan para sus negocios no hay que ponerle tanta profundidad a ese episodio yo creo que es una traducción no miren miren lo que están diciendo desde el gobierno lo que están diciendo desde el gobierno desde el gobierno distrital que no le hagan la elección con sus seguidores con sus fans usted ve que le va a tocar a Justin Bieber hacer servicio social cuando regrese a Bogotá en el sentido de que profundamente la ley no ha buscado que le hagan que hacer servicio social cuando regrese a Bogotá a Justin Bieber eso están diciendo desde la Secretaría servicio social no sé para ir a una calle una sanción una sanción una sanción ¿qué le hagan hacer aquí el concejal? ¿qué le hagan a 10 jovencitas desarrapadas en la noche y las llevó a Sotel ya cumplió con su esa fue la razón social un buen castigo es que se encuentre con el concejal y los reganes ¿usted le haría el favor concejal? yo no sé si es que mi compañero está haciendo un cumplido o está pretendiendo ofenderme pero yo quiero decirle a él que independientemente de mi pasión y de mi emotividad tengo mi espíritu en reposo lo que sí creo es que es absolutamente inaudito que en Bogotá se viole la autoridad y que evidentemente un personaje de estas características que es un referente para la juventud venga y haga prácticamente lo que se le dé la gana con el respaldo de la autoridad o con la mirada impasible de la autoridad eso es inaceptable y en eso estamos de acuerdo Ricardo García denme sus conclusiones porque hemos hablado mucho hoy sobre Justin Bieber nos salimos de la agenda del proceso de paz de la Habana y además hay que debatir más bien en términos estéticos la calidad de interpretación de las canciones hay que debatir sobre la necesidad de canciones un poco más fuertes más transgresoras y no están vivianas como usted lo escucha yo sin vivir pero por lo menos con contenido no es el contenido de chicle denme sus conclusiones José bueno Bogotá tiene unos retos inmensos prácticos en la vida de los ciudadanos que los ven ahí en la puerta de su barrio y el consejo debe estar a la altura de esas discusiones de profundidad para mejorar la vida de la gente no pues para decir bobadas y la corrupción se tiene que castigar drástico sobre todo a los políticos corruptos entonces nada de privilegios será la última vez que vamos a ver un tema de eso yo creo hasta el siguiente cantante hasta el próximo show yo creo que todo se resume en la palabra respeto respeto de la autoridad por el cumplimiento de la ley respeto de la autoridad con los artistas callejeros con los verdaderos artistas callejeros respeto por parte del cantante Justin Bieber con los grafiteros de verdad con los artistas de verdad y respeto de los seguidores de Justin Bieber con los demás ciudadanos de la ciudad que reclaman el mismo rasero y el mismo tratamiento por la ley bueno fácilmente ya no se le puede impedir mañana a Diomedes que pinten la carrera se le entregó licencia en el mismo trato el mismo trato el gusto ha sido mío gracias por invitarme simplemente invito a los padres a que cuiden el corazón de sus hijos y los aparten de esta fiesta diabólica y satánica del Halloween que no les conviene ese es el mensaje del consejero gracias por aceptar la invitación padres de familia limpienle la carita a ese gato diabólico divino que tiene y cuiden el corazón gracias 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 por aceptar la invitación la próxima le tengo dulces concejal a ustedes gracias por acompañarnos y recuerden repetición 11 y 30 de la noche y mañana a las 8 para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad gracias